Seguimos con más Difusión Parlante, estamos en vivo ya casi siendo las 12 menos cuarto de la noche. Hoy la verdad tenemos un programa bastante intenso con muchas cosas y lo que más nos gusta es poder terminar el programa con banda en vivo. Andy, ¿cuál es la propuesta que hoy nos compartís? Hoy nos está presentando su nuevo trabajo, motor que es su ocasión debut, Carriego, que ya lo tenemos del otro lado. Me parece que hay que darles el pase para saludarlos, para decirles cómo están. O sea, tenemos el centro y... Che, vienen acá, ¿qué hablen ellos? ¿Qué vamos a hablar nosotros? Si ellos saben mejor quiénes son ellos que nosotros. Che, ¿por qué eso? Del otro lado está Carriego, muchas gracias por estar acá y por formar parte. ¿Cómo forma ese equipo? Porque veo mucha gente. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Y bueno, te cuento, nosotros somos Carriego, somos una banda acá del Zona Oeste, una banda de rock. Y bueno, tenemos una formación tradicional, dos guitarras, bajo, batería y vos. ¿Y yo? Gracias chicos por contar conmigo. Pero bueno, nada, creo que venimos con canciones frescas y bueno, y con muchas ganas, ¿no? Por algo se llama mejor también la canción. ¿Me quiere, por favor, presentar y cómo forma ese equipo de fútbol, de Papi Fútbol? ¿Cómo empieza en el arco? ¿Cómo empieza en el arco? A ver, pues claro, hasta hoy están presentando una clásica línea de dos y dos, digamos, está bien. Aquí tienen que saber armar el triángulo, ese rombo para defensores. Pero están bien, es un buen encargo. La formación es clásica, pero pelota al piso y merejitos habilidosos. Con eso va bastante bien. El motor, la banda ahí atrás, a ver si se ve. Se va a dar la mano. Ahí va. El Tano en la batería, después tenemos en el bajo, parte del motor también, el Chusa en el bajo de acá. Bueno, los dos guitarristas son los goleadores, Ema, Cantero y Maurete Carrizo. A ver, me da, boludo, un histórico, un histórico, gran arquero. Me tocó cantar. Me queda otra. Tipo, ya fue, formaste todo y ya me queda otra, voy a cantar. Igual, che, igual es... Eso pasó hace mucho, pero bueno, seguí. Me interesa cuánta melena hay ahí, ¿no? Hay dos centrales que tienen mucha melena. El tal Barba, por un lado, y después está el compadre. Ahí, boludo, hay mucho... ¿Qué me usa? Porque yo estoy interesado. Yo me quiero dejar el pelo largo y necesito saber, ¿no? ¿Qué me...? Hay un Pantem Pro B. El secreto es analizarte. Ahora el rock es moderno, hay que analizarse. Ahí va, no, boludo, pero eso es alta toxicidad, amigo, ¿no? Si te lo alizás con el brasilero, boludo, dice que te deja medio... Ahí, ojo con que se alizan el pelo. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde están ahora? Están ahí en el Palomar, ¿no? Están ahí... Sí, sí, estamos acá en Palomar, justamente. Nosotros ensayamos en la calle Carriego. Ahí está la sala, ensayamos en el estudio SB. Que bueno, sacamos acá en Palomar y de tanto ensayar... Acá siempre entrábamos por la calle Carriego y bueno, tiene que ver todo con el nombre de la banda también, por supuesto. Así que estamos acá en la sala, hoy ensayábamos justamente. Bueno, está bien. Me parece que está bien ya aprovechar el hecho, ¿no? Digo, che, ensayamos. Ah, tenemos un streaming, dale, ya fue. Voy un viaje solo. Bueno, pasemos todos juntos. Le pusimos el nombre, ensayamos y hicimos un streaming. Hicimos todos juntos, acá en Carriego. Y después lo cortan, lo editan y ya queda, viste, del video. Totalmente. De acá va a salir el segundo video de la banda. Ahí va, muy bien. Che, vi que la banda es como un rejunte de otras bandas. ¿Eso fue porque estaban como cansados esas otras bandas o qué onda con eso? Fue como que se conocían y vamos a formar. Bueno, sí, somos como el despechado del rock. Gran nombre, boludo. Con toda esa ira hicimos una gran banda, ¿no? Boludo, boludo. Venimos de otros proyectos. Venimos de otros proyectos que algunos siguen vigentes, otros no. Como Malhecha, como Sobrevuelo, Sanmigo Olvidate, Durantes Vagos, Entre Perros. O sea, es un... Bueno, acá estamos nosotros. De todo eso salimos nosotros. ¿Podemos chequear si Despechados Rock existe o no? Lo quiero patentar, boludo. ¡Ojo, eh! Necesito patentar ese nombre de banda, boludo. Y después hago chamamé, nada que ver. Ojo, no sé si es de banda, pero DP puede ir. DP puede ir, DP puede ir de disco, ¿viste? Claro, también. Está despechado. Viste, ya es el formato acústico, birras. Estamos acá todos, sí, despechados. O sí, o una murga a los Despechados del Oeste. Ah, va a ser. Che, ¿cómo fue la vuelta a...? Porque de a poco ya están volviendo, por lo que estoy viendo, a las salas, ¿no? ¿Le costó ya era volver ahí o, no sé, dedicarse a otra cosa? ¿Cómo fue el reencuentro con el estudio, con la sala? Bueno, ¿quieren contestar alguno? Ya pasa que ya estamos, nos contagiamos todos, ya estamos todos inmunes. Ah, listo, ya fue todo. Nosotros no cortamos nunca. Obvio. Ya fue. No, fue bueno, fue bueno. Era necesario para la salud mental nuestra y para el proyecto. Porque, como a todos, calculo, cada uno en lo suyo, la pandemia nos paró. Nosotros teníamos una fecha de debut, teníamos programado grabar el disco entero, lo que iba del año. Y justo cuando, al principio de la producción, pasó esto. Entonces, bueno, la verdad que nos frustró bastante el comienzo. Volver al estudio fue, nada, hacer borrón y cuenta nueva y estar contento. O sea, ya está, lo que perdimos se perdió, pero fue alegría. En el mismo tiempo seguimos laburando y grabamos el tema de motor con Méndez, ahí, Martín Méndez, la producción, y lo grabamos ahí, en plena pandemia. También juntamos las imágenes para el video y todo, y estuvo bueno también hacerlo así. Creo que, no sé, tuvo su condimento también, ¿no? Hacerlo con esta pandemia y todo. Sí, sí, hicimos, nos dedicamos a hacer algo. No hicimos el disco como te contaba, pero como te dice Mauro, nos enfocamos a hacer el video porque nos llevó a hacer otro plan. Y, bueno, creo que, nada, estamos conformes, igual, por habernos movido de la manera que podíamos haber ido a grabar. No se podía, pero pudimos grabar, aunque sea por separado. Sí, era adaptarse, ¿no? Y tratar de seguir estando en base a lo que se pueda también. Sí, totalmente, totalmente. Lo que se pueda, porque la verdad que el arte, no sé, sigue prohibido, qué sé yo, pero estamos como, como que, bueno, siempre pasa eso. Capaz que, no sé, no te toman como, no digo esencial, ¿no? Pero a veces capaz que no lo toman como necesario, pero el arte ya es necesario fuera del comercio, ¿no? Como el que necesita salir a correr, nosotros necesitamos tocar, hacer música. Pero bueno, nada, ¿eh? Me parece que, me parece que hay mucha chayada y hay que tocar, entonces. Claro, sí, están ahí, por favor. Claro, ya que están ahí con todos los instrumentos, hay que tocar. Y quiero que me... Mostrarnos esa alegría. Y comentenme qué canción nos van a regalar y comentame un poco la historia de la canción, porque a mí me interesa. Quiero saber qué hay detrás, por qué te dejó y eso, ¿no? Por qué le cantaste a ella y esas cosas. Bueno, vamos a tocar solo. Bueno, es una canción solo que habla un poco después de lo que tiene que ver mucho con esta banda, de la canción solo. Porque se trata de la música, los proyectos musicales, uno le pone la vida, los músicos hacen eso, en los proyectos. Y a veces los proyectos se terminan y se acaban y, bueno, uno queda solo, ¿no? Los proyectos se hacen con gente, el arte lleva mucho tiempo, ¿no es? Hoy hicimos arte, la música en banda, lleva mucho tiempo. Y, bueno, un día nos hemos quedado solos sin toda esa banda, sin toda esa gente que te rodea, sin toda esa ilusión. Y nos quedamos sin banda y nos quedamos solos. Bueno, solo tiene un poco que ver con eso, ¿no? Y, bueno, después de eso vino Carriego. Así que, bueno, presentamos solo una canción de Carriego para todo el mundo. Bueno, buenas noches. Gracias. 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 Cuando el telón bajó y las luces se apagaron Te quedaste solo Después de tantas ilusiones, tantas alegrías Terminó el carnaval Es una mezcla de nostalgia de Domingo que no tiene cura Por lo que fue, por lo que no pasó Por lo que no será Y se te cura la locura que en el tiempo dura De la sal de la amargura La que te hizo nudo en la garganta Y te juntó llorar Porque abrazaron la botella Llorando por ella en un cuarto solar Y pasaron horas que se hicieron Y a noche de soledad Noche de soledad Noche de soledad Espera Que después se hace la torceta Que el tiempo corra y que se lleve lo que pesa Espera El tiempo cura todo Espera 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 Cuando las luces de aquel bar se apagaron Te quedaste sin la barra solo Después de tanta garabia Tanta caravana Terminó cada mal Estuve en esta botella Para el camino Y no sentíme tan solo Pasaron horas que se hicieron Y a noche de soledad Noche de soledad Noche de soledad Espera Espera Que después de la tormenta Que el tiempo corra Que el tiempo se lleve lo que pesa Espera Que el tiempo cura todo Espera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pista o con mi cinte forro así aprendan de carril bueno bueno igualmente comentarme un poco por dónde va porque quiero saber un poco las historias de las canciones no tienes quién es el ansioso boludo que está ahí vamos a lo siguiente vamos a lo siguiente vamos a lo siguiente mientras vos me chamuyas y me estirás contándome la historia de la canción ustedes que están atrás pónganse de acuerdo che buluca qué mierda era un re un sí bueno contame un poco la historia de motor contame un poco la historia el motor que la historia de la letra no sé es capaz que es un estado de ánimo no cuando hago una canción para la banda o sea traemos las canciones chiquitas acá la sala y la canción se transforma acá pero la letra creo que tiene que ver con un estado de ánimo que se pudo concebir espontáneamente en un momento no que habla motor de ir para adelante es una canción de ir para adelante de fijarse un poco de lo que es la vida en sí las canciones que qué que siguen todo todo este disco que vamos a grabar que estamos por grabar habla mucho del tiempo y el motor tiene que ver eso de abrir los ojos de aprovechar el tiempo de no de no equivocarse viste porque a veces estamos en un mundo muy materialista y que nos corre un fantasma y estamos y perdemos el tiempo no y el motor tiene que hablar que que ver eso viste dice que vos sabés que el valor no estará en los bolsillos no pero bueno a veces nos confundimos y pensamos que está ahí y tiene que ver con el tiempo para conseguir eso perdemos el tiempo este y bueno este de eso se trata motor que no no creo que no no me senté ni nos sentamos a pensar qué vamos a decir ok bueno espero que este tiempo les ha servido espero le haya servido este tiempo para poder haber afinado bien los instrumentos y que hayan quedado con todos de acuerdo con esta versión de motor acústico ni ellos saben no boludo dijo este chabón un día vino vino redado vuelta dijo esto es motor y bueno es pintó y salió esta es la versión oficial bueno adelante señores por favor bueno ahí vamos con motor vos sos el motor de tu amor y el valor si quieres vos sabés no estará en los bolsillos vos sabés quién sos ni mejor ni peor que te importa rato de ponerte brillo vos tenés calor ansiedad libertad tentación las cadenas nunca serán tu oficina no 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 sigo la emoción la canción sensación acá estoy trato de sentirme vivo hoy brito por vos y tu amor que en el tiempo duró y te agradezco poder estar vivo no 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 va pasando el tiempo cada vez te llevo más en mí será que estoy más viejo y tengo alguno miedo nuevo voy a salir y ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! 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 Así que después no digan Que no ensayaron, boludos Bueno Muchísimas gracias Chicos, bueno Este es el segmento Donde tienen que vender Todo lo que tengan para vender No es lavarropa Si quieren meter un lavarropa Pásenlo Para vender el chivo de la banda Todo Redes, como los escuchamos Cuando lo podemos ver, cuando no lo podemos ver Etcétera, etcétera, etcétera Bueno, estamos en todas Las redes, tenemos nuestro canal De Youtube, tenemos nuestra página De Instagram, de Facebook Twitter también, tenemos Tweety Y bueno Y tenemos nuestra primera canción en Spotify Que es Motor ¿Cómo? Y en todas las plataformas Que existan digitales Estamos como Carriego La canción Motor Y bueno, estamos en el proceso De grabación Yo calculo que el año que viene Más tardar vamos a estar tocando en vivo Tenemos muchísimas ganas Vamos a tener el disco terminado Por suerte Esperemos Así que Bueno, nada Que nos googleen Que nos pongan ahí En el buscador de Youtube Y en todos lados Carriego Oficial Carriego Oficial Carriego Oficial Noche de Marte Ya, 12 de la noche Una fresca ¿No? Bueno, ahora Hablamos con el dueño Cocodrilo Que nos abre el lugar Para nosotros Joder, boludo Nunca fui Que forros No digan eso Y bueno Pásenos la vuelta Que tocodrilo Bueno, ahora Nos tomamos un par de cervezas más Y a las 5 de la mañana Se va a acampar Claro Mañana estamos laburando De nuevo A las puteadas Así que Nada Un poquito más de rock Y después volvemos Al caso Está perfecto Está muy bien La música nos salva Bueno, muchas gracias Carriego Nos vemos Que descansen Nosotros Muchas gracias Por el espacio Gracias No, faltaba más Nos vamos a la tanda Y ya volvemos Con más difusión parlante Gracias Gracias Salió cansado De trabajar Cualquier mierda En la cabeza Porque fueron 12 horas Igual no alcanza Y encima le quedan Por viajar Dos horas más Para volver Dos horas más Para volver Ella tiene los hijos Es padre Y hace malabares Para poder Alguien de comer Hay en su corazón Un hogar tan grande Y en su guitarra Para defender Y nunca más Y nunca más Volver Y nunca más Volver Él se equivocó Y pagó por eso Perdió 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 Su libertad Hoy abrieron La jaula Se le infló El pecho En su cara Tiene La oportunidad De nunca más Volver De nunca más Volver Volver Y es así El mismo cielo Distinta cicatriz No es verdad Que todos somos iguales Una familia pobre Sin madre Mi madre Hizo lo que pudo Para poder pasar Su niñete Hay en su corazón Un dolor tan grande Desde lejos Saber No quiere volver No quiere más Volver No quiere más Volver Marisol se prostituye Para mantener A su hijo Que cuida a su madre Y aún así Y aún así Se siente Tan culpable Y se siente Tan culpable Y se siente Hay en su historia Un pasado tan grande Un pasado tan grande Desde lejos Saber Todo lo que fue No quiere más Ben No quieren más Volver Y es así El mismo cielo, distinta cicatriz, no es verdad que todos somos iguales. Gracias por ver el video.